La oración es el agua del alma Es humilde, no se ve pero da vida Quien reza madura interiormente Y sabe levantar la mirada hacia lo alto Acordándose que fue hecho para el cielo Eso nos lo dice el Papa Francisco Y con esa expresión de su santidad Les saludamos a todos ustedes Con mucho cariño, con mucho respeto A la gran familia de Somos los Medios Somos Televisión A través de Somos el Peregrino Bienvenidos a este programa número A ver, 70 70 del Peregrino Justamente acá en la comunidad jacintolara Del municipio Iribarren Saludar también a nuestros amigos de Somos 93.5 FM De nuestro portal informativo Noticias Barquisimeto Y también Noticias Deportivas Aprovechando de Noticias Deportivas Queremos desearle la mayor de la suerte Al nuevo equipo de Venezuela Que va a representar en la Serie del Caribe Esta semana, a ver, esta semana comienza la Serie del Caribe Y ahí está el equipo que quedó campeón Entre Cardenales de Lara y Tiburones de la Guaira Representando dignamente Al béisbol venezolano Pero a mi lado se encuentra Un invitado Que parece también jugador de béisbol Porque viene de la Tierra del Sol Amada Amado Amada 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 La Tierra del Sol Amada La Tierra del Sol Amada Su apellido lo va a identificar sin duda alguna Él nos va a contar mucho De que está haciendo en Tierra Crepuscular Pero nos alegra Porque hemos estado conversando Durante algunas horas Y nos llena, de verdad Con su ejemplo Con su espíritu De afabilidad Y sobre todo enseñanzas Allí le escuchaba O le cantaba Varias de sus enseñanzas Allí De manera informal Sin embargo Ha venido Justamente A la Parroquia San Juan Bosco A compartir esos conocimientos Inspirados Obviamente Por la gracia de Dios Del Espíritu Santo Y vamos a darle la bienvenida Entonces A nuestro querido invitado El hermano Leonardo Rincón Que nos visita Acá al Estado de Lara No sabemos si es del Zulia De San Carlos de Barino A Portuguesa Pero bueno El hecho está que está aquí En Barquisimeto Estado de Lara Hermano Bienvenido a la cámara Somos el Peregrino Y Somos Televisión Dios te pague Realmente soy maracucho Nací en el hospital Coromoto De Maracaibo Para gloria de Dios Así que Pues con mucho cariño Y Lo primero que tengo que decirte Es que No juego ni softball Ni baseball Porque me pueden confundir Con la pelota Entonces No Hermano Cuéntame Me llamaba Poderosamente la atención Que de manera muy afable Y cariñosa Me decías No soy sacerdote Soy un hermano De tal Ámbito Cuéntanos Que eres Y a que viniste Acá a ver que se meto Siempre me preguntan Que si soy sacerdote Y mi respuesta es No De sacerdote Solo tengo el cerdote Nada más Soy hermano Que significa eso Que en la iglesia A nivel vocacional Los hombres Podemos ser O laicos Como tú O consagrados Pero consagrados Los consagrados Pueden ser sacerdotes O no Y si no Del clero secular Que son O clero regular Que son Los sacerdotes Dioses sanos Entonces yo como religioso Que soy Puedo ser sacerdote O puedo no ser sacerdote Los sacerdotes religiosos Como los salesianos Digámoslo Ellos hacen votos De castidad Pobreza Y obediencia Pero también hay hermanos Ellos los llaman Cuadjutores Ellos también hacen votos De castidad Pobreza Y obediencia Pero no hacen No son ordenados sacerdotes Ese es mi caso también No he sido ordenado sacerdote Sino que he decidido Ser solamente hermano De hecho En el año De la vida consagrada El Papa Francisco Insistía En la importancia De ser solo hermano Eso también es valioso Por ejemplo San Francisco de Asís No fue sacerdote San Francisco de Asís Era hermano como yo San Martín de Porres Era hermano como yo Entonces Es importante también La opción De ser solamente hermano Y eso es lo que soy A eso se debe El hábito que cargas De color negro Con cíngulo blanco O hay otra Explicación al respecto No necesariamente El religioso Hoy día utiliza hábitos De hecho Todavía la norma Exige que los religiosos Utilicen el hábito Perteneciente a su comunidad Yo pertenezco A una comunidad fundante Y pues Hemos decidido Que debemos usar El hábito Porque es Un signo De la vida consagrada El hábito Sí representa Que tú Dejaste La vida anterior Y te revestiste De una nueva vida Cuya razón de ser Es Jesucristo Fíjate que Como signo De un llamado Y de un nuevo oficio El mismo Señor Le cambió El nombre A algunos apóstoles Ya No serás Saulo Sino que será Pablo Decir a Pedro Ahora tú eres Pedro Que significa piedra Porque es una nueva Encomienda Es un nuevo servicio Un nuevo oficio Nosotros también Digamos que para esta nueva Consagración Utilizamos el hábito Es negro Porque decidimos Que debía ser negro Por no ensuciarlo Aunque sin embargo El hábito de fiesta Es color crema O champán Pero normalmente Utilizamos el hábito negro De diario Siempre utilizamos El hábito Y el cordón Porque tenemos Digamos una cercanía Con las hermanas Clarisas Que estuvieron con nosotros En la fundación Y que precisamente Utilizamos el cordón Por eso En honor a ellas Por así decirlo Aunado a ese Bonito servicio Que sin duda alguna Prestas como hermano Sin duda alguna Que hay algo Que te ha motivado Venir acá Y ha sido Un taller Un retiro Que has querido compartir Con Con Ministerio de Música Que hacen vida Acá en la Arqueocebra Que se metó ¿En qué consistió ese taller? ¿Cuáles fueron Los pormenores Que allí Se disertaron? En el taller Traté solo en parte Una conferencia Que preparé Para el tercer Congreso De músicos católicos Organizado por La Pastoral Musical De Barquisimeto Y el título es Disonantes Ante la Norma Litúrgica Digamos que El área En la que trabajo De una manera Pues Mejor Es la parte litúrgica Y como Entre comillas Soy músico Porque realmente No soy músico El Señor Me ha dado la gracia De cantar Soy compositor No me gusta decir Que soy autor Porque el autor Es Él Yo lo que hago Es agarrar De aquí y de allá Y compongo Por eso me gusta decir Que soy más bien Compositor Y pues Estoy aquí Porque la Virgen La Divina Pastora Lo quiso Porque Yo fui a A cantar Una serenata Que una televisora También de aquí Preparó Y pues allí Conocí al Padre Francisco Porque fue Ella la que nos unió Porque Él venía Yo iba Mucho gusto Padre me dice Le digo No soy el hermano Leonardo Ah yo soy el Padre Francisco Me invitó a la bajada Me quedé Y en el mismo En el transcurso De llevarme al terminal Nos pusimos de acuerdo Para venir Entonces lo que busca Lo que pretende Esa conferencia disonante Ante la norma litúrgica Es enseñar A los ministerios de música Y a los ministros de música Los errores que se cometen En la liturgia Como cantores Es decir Las cosas que se hacen Que no se deben hacer Y que cuando las hacemos Estamos digamos Que cayendo En una desobediencia litúrgica Que está mal Porque por eso somos católicos Porque hay Positivamente Una uniformidad Yo La Eucaristía Si estoy aquí O voy a la Eucaristía En el Japón Es la misma Eucaristía Leemos las mismas lecturas Entonces eso es lo que busca Esa charla Es decir Formar a los músicos Para que no cometan Esos errores Y utilizando Un término musical Disonante Que viene siendo Un ruido Que afecta al oído Bueno También Digamos que los disonantes Ante la norma litúrgica Ocasionan Cierto ruido litúrgico Que no se debe Cometer ¿Qué error es más común En un ministerio de música? Yo por ejemplo Cuando estaba en una parroquia Yo veía Como durante la homilía Por ejemplo Ellos estaban hablando Entre sí Yo lo veo como un error No sé Si es así O cuál Pudiese usted mencionar Puntualmente Que se incurra Consecuentemente Un coro parroquial Durante su intervención En la Eucaristía Efectivamente Efectivamente Ese es un error grave Porque la liturgia En todos sus documentos Insiste en que El fiel Debe estar atento A lo que Dios Está haciendo A través de la celebración Bien sea En la escucha De la palabra En la escucha De la homilía O en la consagración O en cualquier otro momento Es decir Si el ministerio Está conversando Eso está mal Es un error Justamente noto Que esos errores Que tienen que ver Con el músico Porque creo que Ya eso es parte Más bien de un retiro Para músicos Allí lo que toqué Fue lo que Objetivamente Lo que corresponde A la liturgia Voy a mencionar Tres errores litúrgicos Uno que es muy común Hoy día Sobre todo Con los sacerdotes jóvenes Y los sacerdotes Que celebran misas De sanación Que en el momento De la consagración Les gusta que haya Un fondo musical Eso está prohibido Literalmente Por la norma litúrgica Dice Mientras el sacerdote Está pronunciando Cualquiera de las palabras Que le corresponden Como celebrante Todos los instrumentos Deben callar Debe haber silencio Un silencio atento Entonces A mí eso me choca Porque está el sacerdote Consagrando Y está de fondo Una canción Y la atención Se te va Es a la música No a las palabras De la consagración Ni a la consagración misma Ese es un error grave Que se comete Otro error grave Por así decirlo Grave Es el salmo responsorial El salmo responsorial Debe ser cantado Es un poema Es una obra Es una pieza de arte Que debe ser cantada O declamado O es decir ¿Quién debe hacer El salmo responsorial? O un cantor O un poeta O un declamador Porque es arte El salmo responsorial Y un tercer error Que me parece quizás Uno de los más graves De todo Es que En la misa De manera particular O en la liturgia Hay cantos que se llaman Del ordinario Y cantos del propio Los del ordinario No se les debe cambiar La letra Como el gloria El credo El cordero de Dios El santo La aclamación memorial Y le cambian la letra Es decir En vez de cantar El gloria litúrgico Cantan cualquier otra gloria Entonces Esos son de las cosas De los errores más graves O de los disonantes más graves Cambiarle la letra A los cantos del ordinario Los cantos del propio Como el de entrada Tú puedes cantar Un canto cualquiera Al Espíritu Santo A la Virgen Que se yo No es lo ideal Pero entre comillas Puedes hacer cualquier canto Pero el santo Tiene que decir Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Y no Santo es el Señor Muy digno de alabanza Era el poder Eso no es litúrgico Y es grave Porque la liturgia Lo dispone De esa manera No se puede cambiar Hay que hacer Recitar literalmente El texto Tal y como está Hermano Leonardo En relación a A esa primer enunciado Que usted decía De este error Pudiésemos decir entonces Que al momento Que el sacerdote dice Toma y come todo De él este es mi cuerpo Que se ha entregado por ustedes Que él eleva la hostia No debería haber un canto Por ejemplo Gloria Gloria No No porque debe haber un silencio adorador Tiene que ser un silencio contemplativo Y esa es otra gran cenicienta de la liturgia O es otro gran cenicienta La El silencio Se respeta poco el silencio Y los músicos deben saber Que toda la música tiene silencios De hecho en una partitura El silencio tiene su símbolo específico Son diversos símbolos Que indican un silencio corto Un silencio más largo En fin El silencio es otro de las cenicientas de la liturgia Que no se respeta Entonces en el momento de la consagración Debe haber silencio absoluto No debe sonar ningún canto No debe sonar ningún instrumento Sino atender Porque de paso Una de las cosas que también la iglesia enseña Es que la liturgia no debe ser interrumpida Y cuando tú en la consagración Haces la consagración del pan Y hay un canto Ahí estás interrumpiendo la consagración Cosa que no se debe hacer Así es Vamos a ir al corte Richard Quiero aprovechar la ocasión Para saludar a nuestro director general Licenciado José Israel González A nuestra querida postproductora Nadia Y a nuestro querido camarero Richard Angure Que está en su territorio Jefe de calle Jefe de UBCH No sé qué es él Pero él es el dueño De todo este territorio Físico y espacial De esta comunidad jacintolara Vamos a ir al corte Y usted me regala el otro cemento De ver, hermano Con gusto Vamos al corte Ya venimos con más De Somos el Perino Desde acá de la comunidad jacintolara Gracias por seguir en Sintonía Somos el Perino A través de la señal de Somos Televisión Allí están nuestras redes sociales Arroba Somos el Perino Arroba Somos los Medios Y también nuestro número de mensajería Texto 04-26-550-70-05 Me decía hace ratito el invitado Lo que no se entiende No sirve ¿Verdad? Y por qué capto esa enseñanza Que me acaba de dar Porque yo me he llevado Valdes de agua, ¿viste? Por lo que te voy a decir A continuación, hermano Yo siempre he dicho Que la capital musical de Venezuela Es Maracaibo El estado Zulia Y dicen y me miran Y me objetan y tal Y es así Y tú además de venir A dar esa bonita enseñanza En relación a los ministerios de música Me han comentado Que por cierto, muy bonita Y te agradezco que la hayas compartido con nosotros Cómo es tu venida acá O sea, abarquecimiento Que ya lo vamos a conversar Pero hay una canción Que es muy famosa En el argo de la iglesia cristiana católica ¿Verdad? Del cual tú eres un instrumento Porque sabemos que el autor es Dios Y te inspiró a ti Pero comentanos esa canción A lo mejor haciendo un intro La gente la capta Y sabe cuál va a ser De todas formas El corte de este segmento La vamos a despedir Con el videoclip oficial De tu canal de YouTube Vamos a despedirlo Pero quisiera que nos comentases eso ¿Verdad? Esa canción Se ha hecho famoso Primeramente para la gloria de Dios Hermano Leonardo Aquí estoy Señor Que quieres de mí No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Aquí estoy Señor Le escribí cuando tenía solo 15 años Viví en un pueblo llamado San Juan de Colón Del estado de Táchira Y asistí a la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza Cuyo párroco era el padre Luis Humberto Urbina Lugo Actualmente es el párroco de Nuestra Señora del Rosario En San Cristóbal En la ciudad de San Cristóbal Que por cierto hace escasos días La Santa Sede le otorgó Digamos el título de Capellán del Papa Es ahora Monseñor Y digamos que aquí estoy Señor Es su lema Entonces sus predicaciones Yo asistía a la Eucaristía todos los días Cantaba a la Eucaristía todos los días Siempre en sus predicaciones En sus homilías Está esa frase Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? Y pues pienso que como músico Como intérprete musical Porque vuelvo a decir No soy músico Pues cantando las canciones Y todo eso Al escuchar sus predicaciones Un día pues sentí el impulso De componer una canción Ahí escribí La primera estrofa y el coro Recuerdo ese día como si fuera ayer Llegué a la parroquia Y le digo al sacristán Que era mi amigo De ahí compuse una canción Me dice cántemela Y yo se la canto Y él Ay que bonita Y cuando el padre llegó Dice padre Leo compuso una canción Y el padre me pregunta ¿Es lenta o es rápida? Yo no Es suave Bueno cántela en la comunión Pero padre no la he escuchado No, 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 cántela Cántela Confiaba en mí Y yo la canté en la comunión Y él quedó pues como que Impactado ¿No? Porque era su predicación Y pues me pidió Que la volviera a repetir No sé cuánto tiempo Canté esa canción Sin parar todos los días en misa Hasta que Ya era toda la gente El canto oficial de la comunión Era Aquí estoy señor No recuerdo cuánto tiempo Después en casa de este amigo Que había ido a lavar Me dice él Ay cánteme aquí estoy Y le digo yo otra vez Y bueno se la canté Y sentí el impulso De escribir la segunda estrofa Y en esa casa de ese amigo Escribir la segunda estrofa De aquí estoy señor Y bueno jamás me imaginé Que iba a ser conocida Es más ni que alguien La fuera a cantar Pero estuve En una escuela para líderes Que daba la familia Fuente Real Una comunidad católica Tiene más de 40 años Ya detrás de trayectoria En la iglesia venezolana Y estuve en esa escuela para líderes Y me pidieron que animara La misa de despedida La misa de clausura Y yo canté aquí estoy señor Eso fue una cosa como pólvora En esa época grababan los cassettes Ellos al final del retiro Grabábamos las canciones Más emblemáticas Del encuentro Y ellos vendían el cassero Y pues ese cassero Lo vendieron por la canción Muchísimo Después ha habido gente Por lo menos conozco 10 Entre intérpretes Y ministerios de música Que la han grabado Y todos reconocen que Y te piden los permisos Correspondientes ¿verdad? Si pero de todas maneras Eso no es mío Es del señor De hecho es muy cómico Porque Franklin Conil Que es mi hermano Es músico católico También zuliano Bastante importante Como músico venezolano Católico Y él tiene Él grabó también Aquí estoy señor Pero lo grabó en salsa Me pidió permiso Para grabarlo en salsa Y la versión en salsa Es espectacular Y tú vas en Facebook Que tienes la posibilidad De hacer algún rel Y ponerle música De la que ya existe En las redes Y tú buscas Aquí estoy señor Y no sale la mía Sale la versión Que él canta Entonces yo jamás Me imaginé Que fuera a hacerlo Pero sí Para gloria de Dios Pues Tengo la certeza En Suiza Un amigo que está allá Un día me envió Un video Hermano Escucha Escucha Estaba en una misa En habla hispana Y en la comunión Cantaron Aquí estoy señor En Suiza En Portugal También un señor Me escribió un correo Mostrándome Que él conoció Él era el director Del coro de la diócesis De Madeira No recuerdo exactamente Y me envió dos videos Que habían cantado Aquí estoy En dos ordenaciones Traducida al portugués Entonces Pues ha estado En muchos lugares Estuve en Ecuador Allá se canta En Colombia También la canta En algunos sitios Y pues creo Que prácticamente En Venezuela En muchos lugares Se canta también Hablando sobre Esa interacción Continental Hermano Tus redes sociales Canal de Youtube Para que las personas No, a lo mejor No te vayan a saturar Por mensaje ¿Verdad? Pero si quisieran Como compartir Un testimonio contigo Porque Te confieso Apenas Iniciaste tu Intro Me cautivó Porque es el señor Que actúa A través de la música ¿Verdad? Y yo creo Que ese es el principal Mensaje De que Gloria a Dios Que el señor Te ha tenido A ti como instrumento Para evangelizar A través de la música ¿Verdad? Toda la gloria Para Dios Y para servir Siempre es mi lema Las redes sociales En Youtube Aparezco como Hermano Leonardo Rincón Pero hermano Abreviado HNO HNO Leonardo Rincón En Facebook Es facebook.com Slash HNO Leonardo Hermano Leonardo Solamente en Facebook En Instagram Como Arroba Leonardo E Rincón R Yo soy Leonardo Enrique Rincón Ramírez Entonces aparezco como Leonardo E Rincón R Y en TikTok También aparezco como Leonardo Rincón Hermano ¿Qué tal te pareció? Habías venido antes A la bajada De la Divina Pastora A una procesión Fue la primera vez Que viniste ¿Cómo te pareció Si no habías venido Este año O si habías venido Durante tu estancia Ahorita En los pasados días El mes de enero? Nunca Nunca había venido A ninguna actividad De la Divina Pastora Nunca Nunca Porque bueno No se trataba De que no me llamara La atención O algo Sino que no había tenido La oportunidad Y Pues fue providencial Porque Me invitaron A esta serenata Yo vine a la serenata Con mucho cariño Para la madre Porque Ella pues Es mi ruta Para llegar a Jesús Y ahí pues Al conocer al Padre Francisco Él es quien me invita A la bajada Y pues estuve En la Eucaristía De la bajada Con gran alegría De poder saludar A Monseñor Ovaldo Que es mi amigo Desde hace unos cuantos años Y es parte También si se quiere De nuestra comunidad A nivel fundante Porque él ha sido Nuestro canonista Y para mí fue extraordinario Pude ver un poquito Tras las cámaras La preparación De la imagen De todo lo de La bajada Del día anterior Y realmente Para mí siempre Ha sido extraordinario Y de admirar Todo lo que va En torno A la Divina Pastora ¿No? A esa madre Del buen pastor Que se convierte También en la que nos guía Y en la que nos pastorea A nosotros Para llevarnos A Jesús Que es el mejor pasto Del que podemos comer Con la siguiente pregunta No había Hay una expresión Que he escuchado mucho Que dice Que yo con la verdad No ofendo Ni temo ¿Verdad? Lo digo porque Y usted me va a corregir ¿Pudiese decirse Que los cristianos evangélicos Tienen más pegada En materia musical Que los cristianos católicos? ¿O es una aberración Lo que estoy diciendo? A nivel musical Y cuando me refiero A musical Es música moderna Realmente ellos Nos llevan Una gran ventaja ¿Pero por qué Nos llevan una gran ventaja? Porque ellos no tienen Más nada que hacer Ellos no tienen sacramentos Ellos no tienen bautizos Primeras comuniones Catequesis Confirmaciones Catequesis prematrimonial Parroquias Grupos de apostolados Ellos no tienen nada de eso Ellos lo que tienen Es el culto X Ya está Entonces necesitan Para ser atractivos Utilizar música atractiva Por eso tienen Tanta música profesional Y ellos pagan Verdaderamente ingenieros En música Psicólogos musicales Es decir La música de ellos Está muy bien preparada Pero realmente Hoy día En la iglesia católica Tenemos Músicos muy buenos Demasiado buenos Que no tienen nada Que envidiarle A los cantantes Que no son católicos Muy buena música Yo pudiera nombrar Unos cuantos Y entre eso También estoy yo Sin duda alguna Y usted lo está viendo A través de la ciudad De Somos el Peregrino Y de Somos Televisión Richard vamos al corte Si Y venimos Si le hacemos El otro segmento A el hermano Luis Francisco se va a quedar Por fuera Pero bueno Ahí vemos que hacemos Tú me dices Richard Como estamos ahí de tiempo Una pregunta más Una pregunta más hermano Sin duda alguna Que hace ratito También te escuchaba De eso que me estaba nutriendo Y estaba aprendiendo de ti Que hay cantantes De música cristiana evangélica Reconocidos Como Marcos Witt No sé si tú conoces A Rafael Chávez Sacerdote Gran amigo también Pero ¿Cómo Cohesionar Y consolidar Eso que tú acabas de decir Esa fortaleza Que tenemos dentro De la iglesia cristiana católica En función O robustecer ¿Verdad? Los ministerios de música ¿Cuál crees tú Que puede ser El eje fundamental Para lograr eso? El apoyo De los pastores Los ministerios de música No pueden crecer Si no tienen apoyo De sus pastores Pienso que Y para eso Quiero aprovechar La oportunidad Para decir Que la arquidiócesis De Barquisimeto Tiene un servicio De pastoral musical Muy bueno Muy interesante Con gente muy preparada A nivel musical Incluso profesional A nivel musical Y que están haciendo Un trabajo extraordinario Pero si esos hermanos Porque son jóvenes Todos No tienen el apoyo De sus pastores No tienen el apoyo De los párrocos Del clero Y por supuesto Del obispo La música católica No puede crecer No puede crecer Porque el 90% De la música católica Es generalmente Para ser utilizada En la liturgia En la misa Entonces ¿Cómo puede? Los católicos Tenemos cabezas No somos acéfalos Entonces ¿Cómo yo Que soy músico En una parroquia Quiero grabar un disco Y después el párroco No me va a apoyar? Si el párroco No me apoya El pueblo de Dios No me apoya tampoco Entonces es muy triste Y yo quiero Ser aquí un poquito profeta Aunque algunos se molesten Lamentablemente Los mismos párrocos Y los mismos pastores Son los que menos Atención y cuidado Le dan a sus ministerios De música Un sacerdote Hace días Conversamos acerca del tema Y me decía Hermano Es que es un tema Muy complicado El ministerio de música Y yo le dije ¿Usted cree? Más complicado Es no tener Un ministerio de música En su parroquia Y el Dios Tiene razón Entonces a veces No se trata Sino de dedicarle Un tiempo A apoyarles Buscar la manera De encontrar recursos Que permitan Que ellos salgan adelante A tener instrumentos Entonces ellos Tienen que llevar Sus instrumentos Desgastarlos La parroquia No les da ni siquiera Para comprar un juego De cuerdas O un cuero Para la batería Entonces la única Forma de consolidar La música católica Y que pueda ser Reconocida Y que pueda ser Llevada a todas Las esferas De la sociedad O de las esferas Artísticas De las redes sociales En fin Es que tenga La música católica Apoyo de sus pastores Porque si es acéfala No sirve Es decir Hay artistas católicos Que no están En ninguna parroquia Que no trabajan En ninguna diosa Si eso no puede ser Esa música No es del todo católica Es música Con un contenido católico Católico Pero Del todo no es católico Porque para ser católico Yo necesito De estar bajo La guía de un pastor Y el pastor Mi pastor es el párroco Y después del párroco Por supuesto el obispo No se equivoquen Es Zuliano Y por eso digo Maracaibo Es la capital Musical De Venezuela Hermano Leonardo Que grato Placer conocerte Que grato Por placer Compartir contigo Este momento Le pido al señor Que siga siendo próspera Las obras de sus manos Y de verdad Que nos engalana De haberlo tenido aquí Yo quisiera dejarle Cederle el micrófono Por si usted quiere Compartir alguna oración Algún pequeño Extrato de esa segunda canción También que Que es reconocida Sin embargo Al corte Vamos a irnos Con el tema musical Que les dije Pero Dejo la cámara Para usted Para que comparta Alguna pequeña reflexión Alguna pequeña oración O canto Que sabemos que lo hizo Durante su disertación Allí en el retiro En el concierto Y durante su visita Aquí a Barquecimiento Pero de verdad Mi respeto para usted Mi cariño Mi admiración Y bueno Vamos a ver si se deja convencer De que yo pueda grabar Un video clip con él Nuestra productora con él Hermanos Las cámaras son subidas Gracias hermanito Quiero decir solamente Una pequeña reflexión Acerca de La necesidad que hay De que hoy Seamos luz Estamos llamados El Señor nos invita En el Evangelio A hacer sal Y luz de la tierra Sal que desabora la vida Y luz que conduzca Que saque de la oscuridad Y lleve a la luz Y de que manera Podemos hacer sal y luz Con el testimonio Con mi testimonio Yo seré luz Con mi apostolado Daré tu luz Cargando con mi cruz Yo seré tu luz Porque mi vida La iluminas tú Debemos ir a Jesús Que es la luz Para poderlo llevar al mundo Debemos ir a Jesús Que es la sal Para que nos dé sabor a nosotros Y nosotros pongamos sabor En todo lo que hagamos Dios les bendiga ¡Gracias por ver el video! Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz. Me dijo que él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara en mis hermanos, que le ayudara a levantar. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz. Me dijo que él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara en mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada. Pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada. No tengo nada. Y ya ustedes vieron, ¿verdad? Pero no podemos dejar al anfitrión por fuera. Se iba a quedar por fuera. Pero antes de ello, yo quiero compartir una reflexión con cada uno de ustedes. Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? El chico dijo, es muy pequeño, casi ni se ve. Entonces, lo llevó al aeropuerto y estando cerca del avión, le preguntó, ¿y ahora, de qué tamaño dices que es? El chico le respondió con asombro, papá, es enorme. El papá le dijo, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de él. Cuanto más cerca estés de él, el mayor será Dios en tu vida. Así es Dios, que hace obras de misericordia, de providencia y sobre todo de amor. Por cada uno de nosotros. Por eso le damos gracias a Dios por el don de la vida, por todo lo que nos da. Y sobre todo pedimos perdón por nuestros pecados y le damos gracias. Muchas gracias por todas las benevolencias que tiene para con nosotros. Ese agradecimiento va de la mano. Yo quiero aprovechar la ocasión para saludar a toda la comunidad parroquial de San Juan Bosco, que estuvo en plenas fiestas patronales la semana pasada. Y que bueno, parte de esas actividades patronales de las festividades de San Juan Bosco hicieron ese taller, ese retiro con el hermano Leonardo. Y a mi lado casualmente está quien lleva las riendas pastorales de esta comunidad, amigo de la casa, amigo del canal. A quien también le agradezco la receptividad, las atenciones recibidas durante estos días acá en nuestra estancia, en la comunidad Jacinto Lara. A sus padres, a todos los allegados a la comunidad. Pero bueno, dejemos que sea él que salude a todos ustedes en Somos el Peridino. Nos comente cómo estuvieron esas fiestas patronales. Don Francisco, bienvenido a las cámaras de Somos el Peridino y de Somos Televisión. Pues un gusto, ¿no? De nuevo en este canal, pues gracias por la oportunidad. Ya hoy es el día sexto de la novena de San Juan Bosco. Hemos venido haciendo, celebrando la misa, la Eucaristía. Hemos venido haciendo jornadas de evangelización en los sectores. Hemos venido haciendo lo que a San Juan Bosco le gustaba hacer, ¿no? Que es la idea de nosotros seguir a un santo patrón, no es imitar sus virtudes, imitar cómo él siguió a Jesús. Con alegría, con gozo, servicio. Y eso es lo que la comunidad de la parroquia de San Juan Bosco, durante estos días, hemos tratado de hacernos, de meternos, ¿no?, en ese vivir a Cristo en nuestras vidas. Pues ha sido maravilloso esta experiencia. El día de hoy tuvimos un retiro en la mañana, ¿no?, sobre la santidad, especialmente hablando del santo, ¿no?, como nosotros, como bautizados, como creyentes en Jesús, cómo podemos ser mejores personas. O sea, sencillamente amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo es un camino de santidad. Ese es el camino al que Dios nos llama y, pues, construir una sociedad, un mundo mejor, ¿no? Hoy, el hermano Leonardo también nos va a brindar un concierto, donde, pues, estaremos también degustando de esas letras que nos llevan a Dios, al encuentro con Dios. Todos, casi todas sus músicas han sido tomadas bíblicamente, de textos bíblicos. Y por ahí, la inspiración del santo espíritu, pues, nos va a regalar este concierto hoy, hoy por la tarde-noche, a las seis de la tarde, antes del concierto estaremos celebrando la Eucaristía. Y, pues, aquí vamos, ¿no?, aquí vamos en este caminar. En ese andar, teniendo al Señor como norte, como horizonte de nuestra espiritualidad, ¿cómo se está viviendo actualmente en la comunidad parroquial la sinudalidad? ¿Qué ha sido, digamos, como la punta de lanza de este año 2024 por parte del Papa Francisco? ¿Qué es buscar esa comunión, verdad? ¿Qué es buscar esa trascendencia en cada uno de nosotros, los hombres y mujeres, comprometidos? Y que, sin duda alguna, pues, tengamos y no perdamos nuestro horizonte de que Cristo debe ser la meta y el centro, ¿verdad? Pues, hay distintos grupos. En todas las parroquias hay grupos parroquiales. Y durante todo, ya hay un proceso, ¿no?, se está haciendo un proceso donde se invita, ¿no?, a cada grupo a tener una sinergia, a que somos una iglesia, que caminamos todos juntos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención un sacerdote en Colombia, él decía, caminar juntos es caminar conociendo también los defectos del otro, los tropiezos del otro, porque la iglesia, a pesar de que es santa, pues, es necesitada de conversión, ¿no? Y nosotros, sus fieles, nosotros los que participamos y bebemos de todos estos sacramentos, necesitamos de conversión. Y en ese caminar juntos vamos todos golpeados, heridos, llenos de pecados, de vicios, pero es sencillamente decirle, hermano, aquí estoy, también sufro lo que tú sufres en tu carne, aquí estoy, ánimo si se puede, si podemos, si podemos como iglesia caminar juntos. Y pues, eso, ¿no? Hay personas que a veces corrigen a uno, ¿no?, y le llaman la atención. Y uno, pues, sencillamente uno dice, pues, ¿será que esta corrección es de Dios? Y sencillamente el hermano lo que quiere es que uno mejore. Y eso es sinodalidad, ¿no? Ayudar al que está caído, levantar la mano, a veces necesitamos buenos consejos, y, pero es todo un proceso, todo un proceso. Yo creo que la iglesia siempre ha estado en esa sinodalidad. Y el padre decía, el padre decía, no es lo mismo caminar juntos y ir lastimando a tu hermano, ir golpeando a tu hermano, ir ofendiendo a tu hermano, humillando a tu hermano. No es lo mismo caminar juntos así, que ir caminando, epa, aquí está mi hombro, apóyate, tú tienes defectos, yo también, vamos a mejorar, ¿ves? Entonces, no tratando de hundir al hermano, sino de levantarlo. Esa es la sinodalidad. Pues, yo creo que hemos venido haciendo un bonito trabajo en la parroquia. Tú me entrevistaste la otra hace algunos meses, que hubo una misión, y quedaron unas pequeñas comunidades cristianas, se reúnen en la casa en los lunes, y se reúnen 14 pequeñas comunidades a orar, a orar un rosario, a buscar un texto bíblico, a escudriñarlo, y se reúnen durante todos los lunes a orar por sus necesidades, y las necesidades de la parroquia, y por su sacerdote. ¿Cuánta falta nos hace eso? Eso es caminar en sinodalidad. Casualmente, aprovecho la ocasión, don Francisco, para hacer un inciso allí. Yo quiero agradecerle públicamente, porque ha sido usted un instrumento fundamental de colaboración para Somos el Peregrino, porque ciertamente hace algunos meses vinimos hasta acá, y pudimos conocer al párroco y la comunidad evangelizadora de María Estrella en la mañana. Luego fuimos a hacer un programa allá, y sin duda alguna que nos venimos complacidos, para la gloria de Dios, con tan bonito trabajo, y hoy aún nos volvemos a reencontrar, y con otra bonita iniciativa, con el hermano Leonardo Rincón, nos vamos agraciados, sin duda alguna, aquí, porque sé que el mensaje llegó, el mensaje llegó. Y hablando de mensajes, y sobre todo, cuán importante es eso de la oración, ¿verdad? Vemos con mucha preocupación, acentuada, don Francisco, hay personas que siguen necesitando de Dios, hay personas que están sedientas de Dios, ¿verdad? Hay personas que a veces, escuchabas algunos días atrás, quieren atentar contra su vida, ¿verdad? Porque no ven que su vida tiene razón de ser, pero es todo lo contrario. Y cuán importante es la oración, ¿verdad? Cuán importante es pregonar a Dios, y en estos tiempos más, ¿verdad? Porque pareciera que el demonio sigue acechando, ¿verdad? Y nuestra principal arma de combate es la oración, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? La oración es la manera, o la forma, tú decías en tu reflexión, una idea tan bonita, de acercarnos a Dios. Y mientras más cerca de Dios estamos en la oración, en nuestros buenos actos, pues malo podemos contemplar en nuestra vida, más podemos sentirnos plenos, llenos. Y pasa lo contrario, que es el efecto contrario de no seguir a Dios, ¿no? El no hacer la voluntad de Dios, sentirse vacío, sentirse en soledad, sentirse triste, ¿no? Es vivir, en pocas palabras, un infierno en la tierra. El que no tiene a Dios, vive un infierno, ¿no? El que tiene a Dios, aunque está en la tierra, está saboreando de las cosas del cielo. Pues es importante, ¿no? Comunicarnos con Dios. Necesitamos de esa ayuda, y pues con mucha humildad, porque necesitamos humildad para poder reconocer a ese Ser Supremo que está pendiente de nosotros. Mira, en estos días hablaba y él predicaba, ¿no? Y nosotros no somos casualidad, ni un error, porque hay muchas personas que piensan que es un error, o sencillamente una equivocación, o una noche, ¿no? Nosotros somos un pensamiento que Dios tuvo, en ese pensamiento Dios nos amó, nos amó, nos creó, nos creó, nos trajo a esta realidad, a esta existencia, y nos trajo con unos propósitos hermosos. Un propósito fue hacernos sus hijos en adopción. Los hijos son sus hijos a través del cultivo. Y un propósito más grande nos llama a la salvación, estar con Él eternamente. Y ese es un llamado de Dios a todos los seres humanos. El acudir a ese llamado es en donde la persona se realiza, se plenifica, se eleva. El no acudir a ese llamado, que es lo que le pasa a tantas personas. Jesús, que no atienden el llamado de Dios, y siguen sus propios propósitos, y alejan de su vida a Dios, y ahí es donde vienen todos estos traumas, ¿no? Psicológicos, han crecido el índice de las personas que quieren quitarse la vida, han crecido el índice de las personas que en vez de buscar la fe católica, la iglesia, buscan otro tipo de fe, otro tipo de ayuda, y en vez de avanzar, retroceden, y a la final terminan buscando a Dios desesperadamente, pero es sencillo, ¿verdad? Pascal decía que entre creer y no creer, él prefería no creer, porque el no creer no trae nada bueno, no trae ningún beneficio, no creer trae problemas existenciales, el creer trae gozo, trae lucha, fortaleza para vencer los problemas, trae cielo, trae vida eterna. Yo prefiero creer. Sin duda alguna, hay que creer, y siempre con la ayuda de Dios, y ese acompañamiento materno de la Santísima Virgen María, en este caso bajo la vocación de la Divina Pastora. Hablando de eso, ya para ir a despedir Don Francisco de este espacio, bueno, a nuestro camarógrafo, el hermano le decía, no te vayas a convertir en agnóstico, ¿verdad? Porque si no, no vas a llegar a ser santo. Entonces, bueno, camarógrafo, ya sabes ya, no te vayas a convertir en agnóstico. ¿Cómo se prepara la parroquia de San Juan Bosco para recibir a la Sagrada Imagen de la Divina Pastora, que ya esté allí avanzando en su itinerario número 166? Mira, eso ha sido fiesta tras fiesta. 14 de enero, la fiesta de la Divina Pastora, bueno, litúrgica, ¿no? Celebramos aquí la procesión y todo el pueblo barquesimetano. Seguidamente, la fiesta de San Juan Bosco, nuestro santo patrono, lo celebramos ahorita el 31. Tendremos una misa y luego tendremos un pequeño concierto. Y seguidamente, el día 13, martes 13 de carnaval y miércoles 14 de ceniza, va a estar la Sagrada Imagen de nuestra parroquia visitándonos. Pues la misa de la mañana la tendremos, la del mar, pues tendremos la misa cuando llegue, la recibimos con una misa. Seguidamente haremos oraciones, actividades. Le renderemos el homenaje, ¿no? Que ella merece como la Madre de Dios. Al día siguiente, pues tendremos fautado recorrerla, ¿no? En hombros, en algunos lugares, llevarla a la escuela donde están los niños, bendecir, pedirle a la Madre que cuide, bendiga y proteja a los niños de nuestra comunidad. Pues, y celebrar, ¿no? A temprana hora celebrar la misa de ceniza, miércoles de ceniza, pidiéndole a la Virgencita que verdaderamente podamos aceptar el Evangelio, ¿no? Y convertirnos a su Hijo. Que nos dé la gracia de la conversión. Pedirle a la Virgen, el miércoles de ceniza, que iniciamos un retiro cuaresmal, que la Virgen nos dé la gracia de convertirnos a Jesucristo, al Señor. Qué bonito, mira, qué gracia de experiencia va a ser esa de tener la imagen conciencialmente con la celebración litúrgica y eucarística del miércoles de ceniza. Don Francisco, yo dejo entonces para que usted nos imparta su bendición, ¿verdad? Y quiera compartir algún mensaje final con toda la audiencia de Somos Televisión y de Somos el Pelerino, agradecido por su tiempo, agradecido por su receptividad, y como siempre lo hemos dicho, que el Señor siga siendo prós para las obras de sus manos en su ministerio sacerdotal y en torno a su familia y a su comunidad parroquial. Amén. Pues que el Señor los bendiga, ¿no? Bendiga a todas las personas que nos ven, nos escuchan, y pues les deseo que durante todo este año que ya comenzó con este mes, que sea un año donde podamos crecer espiritual y también material y física y psicológicamente. Somos un todo y Dios quiere el crecimiento íntegro de todos los seres humanos. Yo, mis mejores deseos, mi oración, y imparto mi bendición también para cada uno de ustedes, que el Señor los acompañe, los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga. Nos despedimos entonces. Recuerden ustedes, solo el amor puede salvar del fracaso al mundo, San Juan Pablo II. Hasta una próxima oportunidad. Amén. 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 Amén.